Este hombre colombiano fue considerado el más pequeño del mundo con solo 70 centímetros. Pero después, llegó una mujer de la India con tan solo 63 centímetros. Pero aquí no acaba todo, hay un hombre filipino con tan solo 59 centímetros de altura. Y si creías que esto es estar pequeño, hay un hombre que tiene tan solo 57 centímetros. Pero todavía hay uno más, el trono. Al hombre más pequeño del mundo le pertenece a este señor que mide tan solo 55 centímetros. ¿Estás listo para verlo?